Estoy bien encabronada, pero bien encabronada. Me tienen bloqueado mi Facebook para que yo no pueda hacer mis putos live. Maldita sea la madre de todos los putos haters que se ponen a dar quejas y mierda como si la gente fuese todos unos buenos samaritainos. Si por cara de todo el mundo es santo, puñeta. Nadie dice puñeta, ni carajo, ni crica, ni culo, ni chocha. ¡Bicho, eh! Lo tan encabronada que si me... Oye, desde ayer y la semana pasada me bloquearon un montón de veces. La gente hay ofendida, mire, no entran mis redes, puñeta. Las pensé pa'l carajo, Tom. ¿No te gustan mis redes sociales ni lo que yo digo? ¡Puñeta, pa' qué me sigues, coño! Odiosa la gente, puñeta. Te dieron la mostra a pasear la bicha. ¡Cabrones, mazo, cabrones, haters de mierda, envidiosos que son todos! ¡Cabrones, envidiosos! ¿Qué haces? ¡Joderse y joderse trabajando! No vivo del gobierno, no cojo cupones. Pago mi plan médico, pago mis impuestos. ¡Puñeta, déjenme en paz! Yo estoy segurísima que todos esos hijos de la... Todos son gente que vive en el gobierno, que tienen todo el tiempo del mundo pa' joder con los demás porque no hacen un carajo. Ni uno todavía a estas alturas lleva años quemándose las pestañas del... Esto me va a traer problema. Pero si desahogarme con tanta pasión me va a traer problema, estoy puesta pa' el problema. ¡Puñeta!